Saludos racitas a todos Voy a compartir esta canción que compuse Esta cancioncita Espero y les guste Esto dice así en la voz del viejón Aguilar Tú mi chiquitita traviesa Ya no le mandes los textos ni esas cosillas A mi cedular En mi corazón está trabajado Muy desgastado Que un parón o un infarto Le puede dar Que sí, que sí, que sí, que no Que no, que no y que no y que sí Que sí, que sí, que sí, que no Que no, que no y que no y que sí Eso de las redes sociales me gusta Para contestarle al mundo y para platicar Y dar unos brinquitos Y unos pasitos Con mi cedular Tú mi chiquitita traviesa Ya no le mandes los textos ni esas cosillas A mi cedular Que mi corazón está trabajado Muy desgastado Un parón o un infarto Le puede dar Que sí, que sí, que sí, que no Que no, que no y que no y que no y que sí Que sí, que sí, que sí, que no Que no, que no, que no y que sí Eso de las redes sociales me gusta Para contestarle al mundo y para platicar Y dar unos brinquitos y unos pasitos Con mi cedular Que sí, que sí, que sí, que no Que no, que no, que no y que sí Que sí, que sí, que sí, que no Que no, que no, que no y que sí Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Hasta pronto, saludos Gracias 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 Gracias